Samir, te toca. ¿También vas a invitar a salir a Miss Canaima? Podría ser. Ivana Lomónaco, en italiano una bella ragazza, hija de italianos. Claro que sí. Para nadie es un secreto de que el Miss Venezuela es una de las mejores plataformas, una de las mejores vitrinas. Indiferentemente del papel que hagas, ¿qué carrera te gustaría desarrollar en el medio de la televisión? ¿El canto, la animación, como actriz? Mira, soy estudiante del quinto año de comunicación social. Me encantan los medios, por eso estoy aquí en el Miss Venezuela y me encantaría, por supuesto, la animación, la actuación, algo que se relacione con ellos. Anímame el corazón en 20 segundos. Improvisado. Tienes unos ojos muy lindos, ¿te gustaría salir? Cuando tú quieras, mi vida. Ay, si mi novio se pone celoso. No importa, yo no soy celoso, mi vida. Mira, Ivana, tú dijiste que eres muy apresurada y que te gusta hacer todo al momento. ¿Eres así para todo, para todo, para todo? Sí, para todo. No puedo esperar hasta mañana, tengo que hacerlo ya. Bueno, bueno. Ivana, Ivana, eres la reina de la mañana. Eso. Qué lindo. La poesía. Mi pregunta, ¿Tú eres de familia italiana? Sí. ¿Es porque Roma es la ciudad del amor? Ay, Dios. ¿Es porque Roma ha escrito la inversa? Es amor, es vero. Es vero, es una ciudad romántica. Es una ciudad muy romántica, Roma. Bueno, y como buena italiana, cocinas, si cocinas como caminas, bueno, tienes un aliño especial, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, cuando quiera lo invito a comer una pasta. Encantado. Mira, Ivana, ya que hablamos de cocina y de recetas, ¿cuál es tu mejor receta con los hombres? ¿Con los hombres? Hasta aquí la participación de mi canal. Y yo debo decir que me siento orgullosa de la mujer venezolana porque se las han puesto difícil, muchachos. Y son ellas las que los están dejando a ustedes sin palabras. Viene el turno de Miss Lara Ana Karina Áñez. Para mí, ser Miss Lara significa todo un orgullo porque el Miss Venezuela lo veo como un reto. Obstáculos que vencer, yo diría las dietas, porque por lo general, estaba acostumbrada a comer mis comidas normales, pero como todo concurso de belleza, para el concurso estaba gorda, ¿no? Normal para los demás estaba bien. Hasta ahora me ha hecho crecer como persona, como mujer, a pesar de mis 18 años. Soy muy sensible, muy sencilla, soy, me considero humana. Es una persona que está ahí para quien sea, quien necesite de ella, para escuchar, para llorar, para reír, para lo que sea. Para el que me necesite, siempre Ana Karina va a estar ahí. Te toca, Daniel. Adelante. Ana Karina, en la entrevista dijiste que te están viendo desde los 16 años representantes del Miss Venezuela y te están tratando de convencer para que te inscribas y participaras en los castings y todo esto, y tú no te sentías muy convencida. ¿Eso fue lo que tú dijiste? Exactamente. ¿Qué fue lo que hizo que te convencieras esta vez? Mira, a los 16 años te cuento, ¿no? Me vieron, es verdad, en Barquisimeto, y a los 16 años creo que no tenía la suficiente madurez intelectual para poder representar a un Estado. Pienso que el Miss Venezuela, además de poseer requisitos físicos, necesita una belleza integral y como mujer integral también toman en cuenta la parte mental e inteligente de la mujer. Es por eso que ahora a mis 18 años soy una mujer completamente segura de mi madurez y de mi seguridad que puedo ofrecer para poder representar no solamente en mi Estado en mi Venezuela, sino a Venezuela en el mundo entero. ¿Y a los 16 años te veías así? Si supieras que siempre, desde pequeña fui la más alta de mi salón, de mi colegio, siempre en todo fui la más alta. Ana Karina, recibe este verso sin mucho esfuerzo. Ana Karina, eres bella y de mirada divina. Mi pregunta, Ana Karina, según tu opinión, el obstáculo que has tenido para vencer ha sido un poco la disciplina fuerte del Miss Venezuela, en especial las dietas. Exactamente. ¿Qué dietas, mi amor? Si estás perfecta. Ay, muchísimas gracias. Bueno, lo que dije en la entrevista es cierto. Con respecto a las dietas es porque normalmente, como dije antes, la juventud está acostumbrada a no regirse por un... Hasta aquí Miss Lara. Gracias. Y con Miss Lara, cuarta participante del Grupo 1, despedimos esta parte. Al regreso, yo en vez de pedirle a las mises que se prepararan, le diría al panel, prepárense, porque vienen Mérida, Miranda, Península, Guajira y Roraima. Y ustedes van con todo. Ya venimos con más. Gracias.